Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para sentir de vena la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía, tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía A mi senda querida que está triste y que está fría Al menos tu recuerdo póngalo sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Y siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la rabia de la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastradas de la noche callada Que sea plena y luna Y azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Luz de luna Gracias por ver el video